United States of America, the winner to organize the 2-22 FIFA World Cup is Qatar. A finales de 2010, el mundo presenciaba cómo la FIFA entregaba la organización del torneo mundial de fútbol a un país del Medio Oriente por primera vez. La decisión que tomaba por sorpresa a muchos levantaba sospecha de presiones políticas y corrupción al interior de la organización deportiva, marcando el inicio del megacaso FIFA Gate. Pese a los cambios en la cúpula de la FIFA, Qatar se mantuvo como sede del Mundial 2022 e incluso se flexibilizaron las normativas para que se celebrara a finales de año. Para reducir los riesgos que representaría para los deportistas y visitantes el inclemente verano en el país árabe. La belleza de los imponentes estadios y otras edificaciones construidas para esta Copa del Mundo son el resultado no solo de la inversión millonaria hecha por el país, también del sudor de miles de trabajadores migrantes. Como otras monarquías del Golfo Pérsico, Qatar ha hecho un uso exclusivo de mano de obra migrante en las últimas décadas, en ocasiones bajo duras y peligrosas condiciones laborales. Qatar quedó bajo escrutinio mundial luego de que se reportaran miles de muertes entre los trabajadores migrantes que suelen venir de algunos de los países más pobres del mundo para hacer tareas peligrosas, bajo el calor extremo y por bajos salarios. Según el periódico británico The Guardian, la cifra podría ascender a 6.500 trabajadores muertos desde 2010, cuando Qatar fue elegido sede del Mundial 2022. La FIFA y el Comité de la Copa Mundial de Qatar sostienen que solo tres personas murieron en relación directa con su trabajo en las obras de la Copa Mundial, otros 37 murieron allí por casualidad. The Guardian ha revelado que los médicos qataríes han dado como causa natural de muerte un paro cardíaco respiratorio repentino en cerca del 70% de las muertes de trabajadores inmigrantes. Según Amnistía Internacional, los registros del gobierno bengalí respaldan esta cifra. En relación al tema, ya organizaciones de derechos humanos se han pronunciado, según este reportaje de la cadena de noticias CNN, que asegura que en mayo de este año, el Grupo de Derechos Humanos Amnistía Internacional instó a la FIFA a que se destine al menos 440 millones de dólares para compensar a los trabajadores migrantes que, según afirma, han sufrido abusos laborales en los preparativos del Mundial 2022 en Qatar. Cientos de miles de trabajadores migrantes no han recibido una reparación adecuada, incluida una indemnización económica, por los graves abusos laborales que sufrieron durante la construcción y el mantenimiento de infraestructuras esenciales para la preparación y la celebración de la Copa Mundial en Qatar, decía en mayo una carta abierta enviada al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. A medida se acerca la celebración deportiva, las denuncias no paran y las alarmas alcanzan sus niveles máximos. Hay quienes consideran que fue un error entregar la celebración a un país árabe, con tan bajos estándares de protección a los trabajadores y donde pareciera la esclavitud sigue siendo una práctica activa.